¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Zuni. Y yo soy Yana. Y hoy día estamos en... The Joy of Creation. Story Mode. Bueno. Este es un juego también de Final Fantasy Freddy's. Esta vez va a empezar jugando Yana. Exactamente. Y pues bueno, esperamos que les cueste. Muy bien. Este juego es de harto terror. No te digas. Es que tú eres un niño. Es obviamente como dice el nombre. Es Story Mode y Choose Your Memory. O sea que elijas tu memoria. O sea, tú vas a estar recordando cuando eras un niño y dormías en una cuna. Te venían a visitar animatrónicos. Bueno, esto es el comienzo. Y ya no se lo va. Sí, 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 sí. Me da igual. Quiero escuchar. Bueno, entonces esto es la cámara. Se me había olvidado cómo se jugaba. Espérate. Espérate. Ahí no tenía control de esto. Ahora sí. Bueno, vamos a aprender la luz. Acá aparece chica. Bonny, Freddy y Foxy. Saca un gancho. Esto es para relajarte. Bueno, en fin. Ya nos relajamos. Cuéntale lo de la luz. Bueno, la luz te sirve para mantenerte cuerdo. Porque, miren, esa luz. Si se pone en rojo, estamos moriéndonos de miedo. Y la luz te ayuda a no morirte de miedo. En fin. La cosa es que hay que tener la luz prendida lo más posible. Una, dos. Dos, tres. Bueno, en fin. Miren, chica odia la luz. Así que solo hay que apagar la luz. Bonny, pues Bonny odia la luz y me tiene que ver sentado. Y pues Freddy, pues Freddy. Bueno, pues Freddy solo hay que cerrarle la ventana. Y ahora, en Foxy. Y Foxy. Yo apago la luz cuando viene Freddy porque puede venir mezclado con chica. Entonces, como chica no le importa. Si es con qué oposito está, da lo mismo. No vino chica en este caso. Vino dos golpes. Dos golpes. Digo, con dos golpes. Sí. Antes de que venga Bonny va a dar tres golpes y después va a abrir la puerta. Chica solo va a abrir la puerta. Pero... Hace un sonido leve. Hace un sonido leve. Y pues Foxy hace como un sonido con su gancho. Y se le ve el gancho por aquí. Sí, se le ve el gancho. Siento que viene algo y quiero apagar la luz, pero si la apago... Ajá. Exacto. Uno, dos, tres. ¡Ay! Bueno, ahí entró Bonny. A veces... A veces no lo vas a ver, pero está ahí. Ya. ¿Se fue? Sí. A ver. Sí, se fue. No me digas. Ay, qué santísimo. Mira, este juego es un poco más terrorífico que el... Que jugamos antes. Solo uno. ¿Ven? Venga. Venga, hombre. Ahí está. Chica. Venga, hombre. ¿Se fue, chica? Sí, se fue. Bueno. De... Bueno, ustedes están escuchando lo que yo estoy escuchando Zuni no, lamentablemente. Pero, esto te ayuda a tranquilizarte, pero no en el juego, sino a tranquilizarte en la vida real. Así que... Mejor la dejo prendida total. Sí, también viene. Eh, no la puedo cerrar. Ahí está. ¿Pero no vas a cerrar? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Porque chica ya vino antes. Yo se muero. Eh... ¿Ves? ¿Volpes? No, no escucho golpes. Ok, eh, mira a... Dos, tres. Dos, tres. Y una chica. Foxy no viene aún. No viene como casi al final de la rumba. Estoy manteniendo mi cuerda. Eso es lo que sé. Cuidado con... Ah, 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 ah. Ah, ah. Quiero esperar a que venga Bonnie. Escuchalo. Ah, no, maldición. No. No, por favor. No. No. Ah. Ah. No, por la ventana. Cierra las cortinas para bloquear que te vea. Bueno, vamos a reintentar. Aquí es tu retri. ¿Qué? Nada. Bueno, en fin. Hay algo. Ok, vamos a hacer sonar la visita de Freddy. Ok, por ahora no pasa nada. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, acá hay que cerrar a Freddy, Bonnie y Chica. Estoy mirando un poco a los cuartos para saber más o menos lo que hay que hacer. Al parecer a nosotros nos gustan mucho los animatrónicos. Ok, ¿dos golpes? Sí. Ok, para saber si ya se fue Freddy, tienes que escuchar o un turno o que pasen aproximadamente 10 segundos. Ahí entró Chica, se escuchó la puerta. Si ustedes... O voy a escuchar un ah. Sí, voy a escuchar un ah. Ok, tocó Chica. Bonnie, ¿dos golpes? Estoy un poco nerviosa porque va a venir Bonnie probablemente. Voy a prender la luz. Ok, perdón si no hablo mucho, pero me gusta concentrarme un poco. Bueno, pues no sé. No. Entró... Entró... Acá, allá está, no sé si lo pueden ver, pero acá está, se ve esta cosita roja. Ok, ya se fue. Ah, vino también Chica ahora, en este momento se empieza a poner ya un poco más complicada la cosa. Como ven ahora vino Chica, está Foxy. Está... No, no Foxy, pero hace un ratito había escuchado un ganchito. Ok, escucho una música, acá está Chica. Escucho un... Escucho un golpe. Eh, perdón. Sí, estoy muy nerviosa. Pero es que este juego va a dar un poco más de miedo que el otro, acá recién. Uh-oh. Ay. Bueno. Vino Foxy. Mira cómo es Foxy. Sí, sí. Yo no lo había visto. Yo lo había visto. Yo lo había visto. Eh, Foxy bloqueó las cort... Eh, Foxy... Que tato tú que es lo que no acaban de llorar. Eh, dice que es... Ah, Foxy bloquea las cortinas cuando él está mirando. Freddy cierra las cort... Foxy bloquea las cortinas cuando aquí. ¿Qué? ¿Qué? Oh... ¿Qué pasa? Foxy bloquea que tú puedas cerrar las cortinas cuando te está mirando. Pero, eh, Freddy... Eh... Para Freddy cierra las cortinas y presiona hasta que él se vaya. Después Foxy tendrá, eh, chance de bloquearte. Algo así. Ah, sí. Si alguno habla inglés, me tiene... Me pueden explicar. Sí, yo te lo explico. Sí. Muy bien. Que cuando está Foxy atrás tuyo, tienes que cerrar las cortinas. Y después de que hayas cerrado ya las cortinas, Foxy se va a poner para bloquearte por arriba. Y después ahí tú recién te sientas y te acuestas. Ah, claro. Bueno, ahora le va a tocar a Diana. Let's go. Quita tu lugar. Muy bien. Esto va a ser la última rama. Ahora llegó la perra. Esto va a ser la última rama. Ok. Bien, así que... Por este video... Vamos a intentar no morir. Acá en el horno no hemos... No hemos pasado la noche. Oh, oh, oh. Sí, sí, sí. Como digas, como digas. Ok. Pi, 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 pi. Miren, están lindos los animatrónicos antiguos. Bueno. ¡Celebrate! Muy bien, chicos. Les explico cómo va todo este jueguito. La verdad es que no entiendo mucho por qué somos bebés. Si alguien me lo puede explicar, déjalo en los comentarios. Pues bueno. Ahora se supondría que primero viene, creo que, Freddy. Si no me equivoco. Después viene o Chica o Bonnie. Y al final debe venir, eh, Foxy. Ah, estoy mareada. Mira, wow. No, no, no. Dos, dos, dos. Uno. Ya va, va, va. Ya va, ya va. ¿Cuál eres? Sí, sí. ¿Es Freddy? Sí. Sí. Ahí reza, se ve ahí. No, entró. Entró. ¿Entró? ¿Pero cómo? No sé. Creo que entró. ¿Ves? Pero cómo? A ver. Chicos. ¿Qué onda? A ver, voy a jugar de nuevo porque esta partida fue muy corta. ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien, a ver. Creo que la abrí muy temprano. Así que a la próxima, eso no se hace. Muy bien, a ver. Mira, les enseño a acostarse. Así se acuestan. Solo te sientas y miras al cielo. Nada más. Y así es como te tranquilizas. ¿Por qué no solo cierro las cortinas, cierro la puerta? No, mejor apago la luz. Me quedo dormida. Y bueno, sería mejor. Bueno, nadie lo sabe. Uno, dos. Y tres. Eso tienen que escuchar para abrir. Pues bueno. A bailar. Dos. Un vuelto es agarroso. Dos. Dos golpes. Siento que viene chica ahora. Bonnie no siento que viene, pero sí me da miedo. Pero chica siento que viene. Ya, dale. No, aún no apago la luz. Tengo que mantenerme cuerda. Lo más que pueda. Tengo que mantenerme cuerda. 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 Dos. Dos. ¿Para travesar algo o tres? Ok. Es que es raro. Pone diógas dos golpes de nuevo. ah pero si mira a Freddy mira ahí esta ven yo le dije que iba a venir chica y vino pues ahora se supone que debe venir ahora tiene que venir ahora si ahora si a veces no se nota pero fue mucho por lo menos golpes venga estamos verdes estamos en verdad aun ahora se supone que debe venir Fox ok no chica un golpe ah venga venga hombre no ¿pronto? no Foxy se le va el gancho ahí creo que recién se fue ok se le escucha una música de bebé empezó empezó ok estamos un poco en el listo ¿por qué no me pongo una linterna acá en la cámara y listo? no me da miedo y todo bien y todo ready no 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 ¿Ahora debe venir? si O sea, digo, Manny. Ok, la luz es que voy a empezar a volver la gana. Y yo estoy empezando a tirar. Ahí está. No me digas. Ah, no. Ya. Venga. Ah, chica, vamos. ¿No te podías esperar un ratito? Venga. Bueno. ¿Puedo hacer un ratito? Dos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, siempre Freddy o Foxy Tienes que soportar dos horas más Son las cuatro Tengo que aguantar una hora más No, hasta las seis Es hasta las cinco Creo Espérame Espérame Solo dio dos Miren, si no se se hubieran puesto Que todo se vuelve un poco más borroso cada vez Tienes, cuatro Siendo muy borroso Me imagino que después se fue ayer a mi madre Y ya se hizo muerto Y después se murió Y es como se murió de lleno Porque usted no lo acompañó en la noche Creo que me voy a morir de miedo Bueno, por lo menos el día Vengo a ver Otra Y la venta Oye Oye, pero Tienes, cuatro Mierda Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero duerme? Ahí ya Ya Ay, estoy empezando a alucinar Cinco Es hasta las seis Vamos Yo creo que alcanza Alcanza Vamos Tres Porras 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 Y está aquí la alucinación, ¿no? Sí Miren, ¿ves? Uuuu 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 No No Cuatro Cinco Vaya Me mató Chica, ¿no? Ah, no Nunca había visto las alucinaciones Pero está muy bien hecho este juego Es como que te estás ahogando Sí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Entró? No sé Yo creo Yo supongo Me morí de miedo ¿Moriste de miedo? O sea, yo creo Sí No Pasé Pasamos Bueno El segundo capítulo va a quedar para el próximo video Y pues bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen muchos Like Comentar Suscribirse Y Apoyen este video Si quieren más videos de este Y quieren ver El segundo Y la segunda memoria En fin Hasta aquí vamos Bueno Chao Chao Saludos a Coding y Cat Sí Estamos muy felices De que te gusten nuestros videos Y pues no te pongas triste De que apenas llegas Porque apenas Comenzamos el canal Hace re poco Sí Así que Bueno eso Bueno Esperamos que te haya gustado este video Ahora sí Vamos con la outro ¡Suscríbete!